Ah, vale, 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 va, va, ok, ok. Esto es para Lola, ¿no? Después va a hacer las fotos al intervío. Yo sí, porque yo siempre salio en la portada de casa y pesca. Haciendo del oso. Para que casarse. Bueno, pues nos voy a cantar un tema íntimo. Claro. Sí, sí, es el hecho de Dios el que me mostra. El hecho de Quillen que ha sido la persona que yo, opinión personal, he visto más evolución de él. Y ahora voy a hablar de esta patina, si me lo olvides. Muchas gracias por su autorización. Gracias. A potenciarme con el que llevo un cuarto de favorito de callos. Que le echo la sombra con mejillones de caberche. A ver. Vamos. Me dicen así, me dicen bonito, vamos. Y ya digo yo, que soy travesti. No, soy una mujer completa. Con pollo y con poeta. O una mujer casada. Yo tengo ocho chachamura pura. Así que bueno, vamos a proseguir para el disco. Yo tengo el 535. ¿Quién me la hezca? ¿No tú caberás ahí para el fondo? Bueno, pues nada, voy a hablar de este panía. A mí ha sido una de las personas también que más me ha gustado y más me ha sorprendido. Pero yo un poco de silencio cuando yo hablé. Como cayó el coño. Gracias. Para mí, una de las personas también me ha sorprendido mucho su tono de voz, su entereza vocal. Y sobre todo como se mete a ella misma cuando interpretas una canción y te puedes venir. Pero aquí es el panía. Vamos a hacer la tecla. Este panía la tiene vestida de memoria alemán. Escribe. Nos lleva una chavetita de la pique. Gracias. 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 Así que ya la tengo aquí. Ahora le voy a dar otro fuertísimo aplauso porque es lo mínimo que se merece. Porque es una cacho de artista, igual que todo lo que está pasando por aquí. Así que una chavetanía, te dejo con este escenario sola, te dejo con tu público y te dejo con esto tan íntimo que te ha puesto. Así que por favor, que un fuerte aplauso para la chavetanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!